Nacho Gutiérrez tuvo su regreso a Canal 13 en agosto pasado con El Purgatorio, gran apuesta de la señal en horario prime. Se trató de un proyecto con bastante éxito, en el que el conductor estuvo acompañado con figuras como Chiqui Aguayo y Luis Slimming. ¿Qué opina la figura de este programa? En conversación con el filtrador, Nacho Gutiérrez habló del ciclo de Canal 13 que estuvo en pantalla durante cuatro meses. Según comentó, evalúa el ciclo de la mejor manera y confiesa que la pasó muy bien durante las grabaciones, ya que tenía completa libertad para hacer las cosas como quería. Nunca me había pasado con un programa, que me dieran instrucciones para ser absolutamente libre, manifestó. El conductor explicó que en todos los trabajos se recibe instrucciones para mantenerse dentro del área que demarcan los productores, pero este no fue el caso. Lo pasé muy bien, añadió. ¿Habrá nueva temporada? La consulta sobre una posible segunda temporada no tardó en llegar y Nacho Gutiérrez respondió de forma categórica. Yo te podría confirmar un altiro, pero depende de los que están en los pisos más arriba del canal. Así que yo espero que sí, que sea pronto, aseguró el conductor. En ese sentido, Nacho Gutiérrez reconoció que están en conversaciones con Canal 13 para ver si avanzan en este proyecto o con algún otro. Estamos hablando hartas cosas, lo que pasa es que tiene que ver particularmente con cosas que yo pueda hacer por mis tiempos, aceleró. Esto es producto de su regreso a la radio y otro trabajo de oficina que tiene por la mañana.